Durante el foro titulado Encuentro de Jóvenes Juntos a Ganar el Futuro, que organizó el Partido de la Revolución Democrática, estudiantes universitarios de los diversos sectores debatieron sobre la política en Oaxaca y México. Brevio a las mesas de trabajo y de visita a la entidad, el secretario nacional de Jóvenes del PRD y representante de las Juventudes de Izquierda, Sergio Leiva Ramírez, lamentó que cerca de 180.000 jóvenes han sido rechazados en las instituciones educativas. Sin embargo, los funcionarios realizan gastos innecesarios que podrían ser canalizados a mejores beneficios juveniles. Hay 180.000 jóvenes rechazados de las universidades públicas, no porque tengan un mal promedio, porque el Estado no tiene los recursos para aceptarlos dentro de sus universidades. ¿Y cuántos gastos suntuales existen dentro de nuestros gobiernos estatales, dentro del gobierno federal, en partidas personales, en viajes en primera clase, en servicios de publicidad, en asesorías pagadas? Yo les garantizo que si nosotros pudiéramos construir una gran bolsa de dinero alrededor de ese gasto suntual, que podíamos dar por lo menos cobertura a más de la mitad de esos jóvenes rechazados de las universidades públicas. Vizlumbró el proceso electoral del próximo año en la entidad, por lo que alentó a los jóvenes a conocer el panorama y a los candidatos, para así emitir un sufragio responsable. El próximo año en el proceso electoral, quiero decirles compañeros que la historia de la izquierda a nivel mundial y la historia de la izquierda en México ha sido el estrangulamiento de la izquierda por la izquierda misma. Es el desencuentro entre la Casa del Obrero Mundial y los zapatistas, en 1910. Es el desencuentro en 2006 entre el zapatismo y la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Es por ello que la renovación del partido no significa otra cosa que respaldar las causas. Es por eso que tenemos que pasar del pensamiento a la acción. Recuperemos el sentido de la política, el idílico de la política. ¿Cuál es el sentido de la política? Creer que otro mundo es posible. Si no nos gusta la política que existe como la conocemos, cambiémosla. Hagamos más política, pero distinta, compañeros. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzl Beltrán.